¿Qué pasa con Diego Boneta? Algunos rumores apuntan a que el actor mexicano Diego Boneta ha tenido que declinar todas las ofertas de trabajo que llegan por culpa de Luis Miguel. Por eso hoy te presentamos, Diego Boneta no puede firmar nuevos proyectos por culpa de Luis Miguel. Según se informó en la columna Alfombra Roja del periódico El Universal, el actor espera el anuncio oficial de Netflix para ponerse a trabajar en la segunda temporada de Luis Miguel la serie, proyecto que ocupará gran parte de su tiempo durante el 2019. Según se informó, cercanos al actor dicen que solamente espera el anuncio oficial que se daría en unos días por parte de Netflix. Por ahora el actor no ha podido firmar otro compromiso que no sea la cinta de Michael Franco donde actúa. Debido a su compromiso con la producción del Sol. De hecho, aparte de la campaña del conocido Shampoo, Boneta tiene otros dos planes inmediatos. El estreno de la serie Dinastía que hizo en conjunto con Discovery Channel y BBC Studio. Además del mencionado rodaje de la cinta Lo que Algunos Soñaron, en la que se pondrá las órdenes del director mexicano Michael Franco. Y que será la primera película que filma en México. Sobre la serie, Diego ha dicho muy poco. A finales de febrero, a su paso por una de las alfobras rojas del festival musical Viña del Mar, el actor mexicano mencionó que quisiera compartir novedades sobre este proyecto. Y fue lo único que dijo al respecto. Además, unos meses antes había confesado. Todavía no está confirmada 100% la segunda temporada. Lo que pase en la segunda temporada será posiblemente mejor que la primera. Hay tanta información que muy poca gente sabe. Saben menos de esta etapa que de su infancia. Sin duda alguna, esta noticia es buena y mala a la vez. Ya que esto significa que podremos ver a Diego Boneta interpretar nuevamente a Luis Miguel. Sin embargo, no podremos ver a Boneta en otros papeles. Pero tú, ¿qué opinas? Espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Yo soy Daniela y nos vemos en un próximo video.